6 de la mañana con 22 minutos, el martes 14, ponga mucha atención, antes de ir con Alex Cáceres, el martes 14 inicia prematrícula en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Carolina. Mucha atención a este informe porque el próximo martes 14 de enero arranca oficialmente la etapa de prematrícula para el primer periodo académico del año 2020 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Según el calendario oficial de la máxima casa de estudios, desde esta fecha hasta el 2 de febrero, los estudiantes podrán hacer efectivo el pago por concepto de laboratorio matrícula en los diferentes bancos a nivel nacional.